¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estamos con los desafíos del Roguelite Para conseguir las recompensas del Fortnite Y nada chicos, le tenemos que dar a R1 Para ver los desafíos Y tenemos que venir aquí a llama rama, ¿vale? Para poder obtener La recompensa cuando Terminemos el desafío, tenemos que venir justo Aquí, ¿vale? Tenemos que venir justo Aquí a los desafíos, llama rama, tenemos que Entrar y ven que aquí cuando Un desafío está Completo, les dice recoger Por ejemplo, yo acabo de De acabar el de gana 5 partidas En línea de cualquier lista de partidos Y tal, pues nada chicos, nos sale lo de Recoger, le damos a recoger y ya Y ya tenemos las ruedas, ya podemos Ir a garaje, chavales, ahora se los Enseño, ya podemos ir Al garaje, vamos aquí, garaje Personalizar tu vehículo, vamos aquí Personalizamos nuestro vehículo y le damos aquí En las ruedas y ya nos salen las ruedas ¿Vale? Y nada chicos, esto es todo Así es como se consiguen las recompensas Después de poder Terminar el desafío, así es como se obtienen Las recompensas dentro del Roguelive, ¿vale? Y nada chicos, espero que les haya gustado El vídeo y bueno